Desde la Oficina de Atención y Proyección Social hemos venido trabajando diferentes actividades académicas, talleres, seminarios, para fortalecer los procesos académicos de todos nuestros egresados y también buscar vinculado activamente a cada una de las actividades que llevamos a cabo acá en Infotep. La idea es que los jóvenes puedan conocer cuáles son los tips y herramientas para realizar una buena hoja de vida y que conozcan cuáles son las herramientas también para poder hacer una buena entrevista laboral y que esto les asegure ellos y les permita poder tener más y mejores oportunidades. De igual manera socializamos los beneficios que tienen de utilizar nuestra plataforma y las oportunidades que pueden llegar a tener por medio de ella. Nos actualizamos en la cuestión de lo que es cómo prepararnos durante, antes y después de una entrevista laboral. Es muy importante para nosotros que estamos como para entrar a un mundo laboral, para un campo laboral muy necesario y agradecidos con el Infotep por tener en cuenta siempre a los egresados y estar creando proyectos que nos incluyan. Me parece excelente también que el Infotep ya tenga más campo para nosotros los egresados y los que están a punto de ingresar a un campo laboral. También dentro del proyecto tenemos la creación de un banco de hojas de vida para nuestros egresados y también darles a conocer en el día de hoy, en la charla que tuvimos acá en el auditorio, a darle a conocer el portafolio de los servicios de bienestar universitario, van a tener su carnetización. Es súper importante que nuestra institución nos tenga en cuenta como egresados, pues vemos que la pandemia nos ha causado diferentes desvínculos laborales. Lo primero es tener una buena hoja de vida. Ya la hoja de vida no debe ser tan extensa, la hoja de vida debe ser un poco más resumida, donde deben enfatizar mucho en su perfil ocupacional, que es ese valor agregado o eso que ellos pueden ofrecer a una empresa que los hace resaltar sobre los demás participantes o candidatos.